¡Buenos días! Esta es la primera edición informativa de Canal 11. A continuación presentamos 11 noticias, primera hora, en alta definición. ¡Buenos días! El Distrito Central revela el CEDEN. Lluvias moderadas para este fin de semana, pronostica COPECO. Precios de la cadastra básica, suben o bajan. Le tendremos un completo monitoreo de precios desde los principales centros de abasto en Tegucigalpa y San Pedro Sula. Dan Lee contará con su propia oficina de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas para combatir estos grupos criminales y la extorsión. Estas y otras informaciones a continuación en 11 noticias, primera hora. Buenos días, televidentes de 11 noticias. Primera hora, gracias por estar con nosotros hoy viernes 17 de junio del año 2022. Tenemos una agenda cargada de información para llevarla hasta sus hogares de una buena manera. De manera profesional e imparcial, por supuesto, como nos caracteriza. Vamos a iniciar de inmediato con las portadas de los principales diarios del país. Damos inicio con nuestro portal web www.oncenoticias.hn. Actuales autoridades de Banprovi denuncian que allegados al gobierno anterior recibieron préstamos por 50 millones con el fin de no ser pagados. También se da a conocer que sectores exigen pronta salida y castigo para operadores de justicia vinculados en sicariato y extorsión. También consternación en Copán por el cruel asesinato de dos hermanos. Así mismo se da a conocer Nicaragua en Cauta, también carga de un millón de dólares en frontera con Honduras. Es lo que destaca www.oncenoticias.hn. Diario tiempo, Honduras de amarillo y verde por las alertas. En un ruido extraño los despertó y era su casa cayendo a la quebrada. También nueve horas de pesadilla para retirar carga en aduana a la mesa. El sábado inauguran la zona juniana en San Pedro Sula. Cree, anuncia, consulta pública para modificar el ajuste de tarifa. Por otra parte, condenan a 30 años de cárcel al asesino de El Pelón a costa, dice diario Tiempo. Por otra parte, diario El Heraldo, Info, urge de una reingeniería total. Es duro cómo le quitan los hijos a uno, dice Paulo Orellana, padre de Hilda Suyapa y Misael Poel de 11 años asesinados brutalmente en las últimas horas. También les damos a conocer que nuevos deslizamientos a punto de provocar una tragedia en la capital de la República. Engavetado en Secretaría del Congreso Nacional el proyecto para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ministerio Público investiga a Policías de la Seguridad de Nasralla y Redondo. También Edgardo Cazaña podría ser beneficiado con la amnistía política. La prensa. Tres fenómenos afectan el país. Alerta María de seis en seis municipios del Valle de Sula. Baches, la pesadilla para 20 mil familias de Jucutuma. También aumentan casos y hospitalizaciones por COVID-19. Mucho cuidado. Los de qué solos. El padre de niños ultimados. Así reaccionó luego de este vil asesinato. Vamos a finalizar con Diario La Tribuna. 30 años de cárcel para asesino del Pelón Acosta. También el dolor es insoportable, dice la presentadora de TV, Ana Laura Mejía. Y es que ha relatado ella cómo se dio el ataque del perro Pitbull en los días, en días anteriores. Casas caen como dominó enorme roca a punto de ceder en la capital de la República. 150 mil pobladores del Impira e Intibucá incomunicados por las lluvias. También abatido, asaltante, por tratar de robar carro de policía. Vea usted lo que destaca la tribuna. Y reiteramos nuestro portal web www.noticias.hn que destaca en su portada. Actuales autoridades de Banprovi denuncian que allegados al gobierno anterior recibieron préstamos por 50 millones de lempiras con el fin de no ser pagados. Para ver estas y otras noticias, solo tienes que ingresar a www.noticias.hn y así estarás muy bien informado. A esta hora de la mañana vamos a hacer un contacto en B-Wires con nuestro compañero René Amaya. En los últimos días han habido quejas, han habido denuncias y hasta campañas por parte de los capitalinos en cuanto a la situación de infraestructura. Aquí en la capital, René, se habla que en Comayagüela hay muchos problemas. También se ha evidenciado en el anillo periférico, en los diferentes bulevares, que hay bastantes baches que ha generado afectaciones en vehículos de los capitalinos. ¿Qué dice el alcalde de la capital de la República, Jorge Aldana, ante esta situación? René, buenos días, adelante. Buenos días, Fernando. Primero quiero mostrarles, Fernando, mire este panorama que tengo aquí en la parte de Comayagüela. Una ciudad que ha estado completamente abandonada por todos los alcaldes. Aquí nadie se salva, mire. Comayagüela es una ciudad bonita, hombre, un municipio precioso. Tegucigalpa y Comayagüela son los únicos dos municipios que convierten en Tegucigalpa como la capital de la República. Mire este panorama que les estamos presentando de lo que es Tegucigalpa, específicamente en la zona de Comayagüela. Le decía, Fer, que ha sido una de las ciudades abandonadas. Han habido promesas en campaña de las autoridades locales. Una vez que están en el poder, se olvidan de Comayagüela. Las calles, Fernando, se encuentran despedazadas. Por donde usted vaya, están despedazadas las calles. Están bachando ahora, no con cemento, sino que a los grandes cráteres le están echando tierra. Y ahí están bachándose. Mire, quitaron la rotonda, y usted bien sabe que usted cruza también por esa zona, la rotonda de la salida al sur. Es decir, la del barque. Ahí no le metieron cemento. Pero ahí están cayendo, porque ya se convirtió todo eso como pura tierra, ya se convirtió en un semejante agujero. Y los vehículos pequeños, los turismitos como estos que estamos viendo acá, están cayendo, como que se van de picada. Y el alcalde dice, bueno, estamos trabajando. Estamos trabajando desde las ocho de la noche hasta las ocho de la mañana. Pero supongo que están bachando con tierra, porque yo no veo que le estén metiendo cemento, le estén poniendo asfalto a las calles de la capital de la República. Pero vamos a escuchar al colega periodista y también al alcalde de la capital, o Jorgito Aldana, cuando se ha referido acerca de esos mensajitos que están ahí. No hay alcalde en la capital. ¿Dónde está Jorge Aldana? ¿Qué es lo que...? Escuchemos lo mejor, Raúl o Fernando, lo que ha dicho en las últimas horas el señor Jorge Aldana, una vez que ha sido interrogado acerca de estos temas. Yo me pregunto, ¿qué calle se arruina con una lluvia? Una lluvia destruyó las calles de la capital en tanto bache. Significa que las obras de calidad, la calidad ha sido totalmente cuestionada en las obras de la ciudad. Nosotros hoy estamos atendiendo el problema de manera emergente, porque no es el mejor momento para bachar cuando está lloviendo. Sin embargo, hemos habilitado horarios nocturnos de trabajo de ocho de la noche hasta las de la mañana. Y también en algunos espacios que nos permite la realidad sin generar mayor cuestionamiento, en horarios de nueve de la mañana hasta de la tarde. Para avanzar rápido, Bulevar Suyapa, Bulevar Fuerzas Armadas, el ambiente periférico que arrancamos justamente hoy y mañana, y otras zonas de importante paso vehicular en la capital, que es lo que genera mayor afectación y problemas viales por el tema de bache en la ciudad. ¿Y estos mensajitos que dejan ahí, que me generan alcalde cuando dicen que no hay alcalde? ¡Sí hay alcalde! ¡Sí hay alcalde! ¡Sí hay alcalde! Me genera compromiso. ¡Maldana! Compromiso porque nosotros tenemos compromiso por la ciudad. Y yo aplaudo cualquier denuncia ciudadana, porque significa que esa persona que va y se toma el tiempo de pintar un bache, es porque espera que ese bache pintado sea un bache tapado. Y ese es nuestro compromiso, atender denuncias del pueblo, estar ahí para resolver problemas. Al final yo soy empleado del pueblo capitalino, y aquí estoy 24-7 a su servicio. ¿A dar respuesta entonces? A dar respuesta, a dar respuesta del colapso histórico en la ciudad. Nos tocó a nosotros, ya sabíamos la que nos metíamos, aquí estamos bien parados con los pies en la tierra, con el corazón bien puesto, y con las botas de ule también bien cargadas. ¿Qué cantidad más o menos de recursos de una de las calles? Bueno, mire, ahorita como tenemos nosotros ya maquinaria rentada de parte de la alcaldía, nos cuesta mucho el tema del asfalto, que es lo que tenemos que proveer a nuestras máquinas para hacer los trabajos en la capital. Así que eso es parte de los contratos que ya también están establecidos. Pedimos a las empresas derivar un poco de trabajo en el tema de bache. Así que los presupuestos están establecidos. ¿Y por los temas estos, por ejemplo, las acciones de proyectos que quedaron ahí que están paratizados? Eso ya está a punto de retomarse, René. Yo soy el primero que he querido que esto funcione desde el primer día. Sin embargo, hay procesos que manda la ley y la Constitución, cuando los proyectos y contratos pasan de una administración a otra, ocupan pasar por trámites administrativos que son engorrosos, es cierto, son engorrosos, pero son trámites que la ley manda, hay que cumplirlos. Ya en los próximos días, ya la presidenta Xiomara nos ha mandado a firmar muchos de esos contratos. Solo falta la publicación en la gaceta para que podamos nosotros hacerle estimaciones, los pagos y las empresas vuelvan a comenzar y realizar los trabajos. Bien, el alcalde capitalino, don Jorge Aldana, están trabajando a partir de las ocho de la mañana, desde la noche hasta las ocho de la mañana. Mire, yo recorro todos los días desde tempranito, Tegucía, el Pico Mayuela, y yo no veo ni una máquina trabajando por ahí. No sé dónde el alcalde está mandando esa maquinaria. Aquí está don José Leodoro, es un atleta. Mire, don José Leodoro, todos los días se levanta. ¿Cuánto recorre, don José, antes de entrarle al tema del bacheo acá? Yo corro 21 kilómetros, me voy a las 3 de la mañana de Esquivel. Cuénteme, don José, usted me dice, están bacheando. No, y yo no lo que le he hecho. Venga, vamos caminando por acá, venga. Mira, Fer, para que vea cómo es que están bacheando aquí en Tegucigalpa. Vamos para allá con la cámara, compañero, va por allá con la cámara. ¿A qué hora vinieron a bachar ahí, don José? Vamos a ver. A las 10 de la noche. Ajá. Pero tierra, pues, lo que le echaron. Ajá. A tierra, ay, no le estoy mintiendo, ahí está la tierra. O sea, ¿y cómo vienen a ver? Con una bolqueta cargada de tierra. Sí, ahí está la tierra, ve. Ajá. Eso no sirve. Allá, allá creo que se ve. En aquella parte, ese rollo más grande, mire, ahí había una llanta la vez pasada. Dicen que usted se la puso, no José, esa llanta. Ah, y nosotros, para que había un agujero, porque pegaban. ¿Pegaban los carros? Sí. Ahí está, mire, vamos a mostrar. Este es el bacheo que se está haciendo en la ciudad capital, se le está metiendo tierra en vez de asfalto. Don José, para finalizar, usted como vecino de la capital, ¿qué piensa sobre esto? No, que está malo, porque ahí los carros acá en la noche, vieron cómo truena, ay, que ni lo dejan dormir. Ahí está. Yo no lo estoy engañando. Mire, ahí está otro agujero. Sí. Todo, eh. Muchas gracias, don José. Usted ya que es atleta. Muchas gracias. Ahí va don José, mire, mostrando, ellos tuvieron que poner, ahí tuvieron que colocar una llanta, ya la quitaron porque ya bacharon ahí con tierra. Y ese es el bacheo que se está haciendo en la capital de la república, mientras los capitalinos están pagando sus impuestos y sufriendo las consecuencias, producto de estos enormes cráteres que se han formado en las calles de Tegucigalpa y Comayagüela. Fernando, es lo que ocurre desde este sector de la capital de la república. En breve estaremos con otro contacto acerca de los precios, porque a medida transcurren las semanas, también el precio de los frijoles van para arriba. Retornamos con usted. Buenos días, Fer. Buenos días, René. Muchas gracias. Este es el informe que nos ha traído René Amaya. Es un compromiso muy grande el que tiene el alcalde capitalino, Jorge Aldana, y una exigencia también aún mayor. Esperemos por el bien de toda la capital de la república, Tegucigalpa y Comayagüela, que estas promesas y estas declaraciones que escuchamos también del alcalde Jorge Aldana, puedan concretarse y así dar soluciones concretas a la situación que se vive aquí en la capital de la república. Vamos a cambiar de tema y nos trasladamos a esta hora de la mañana completamente en directo hasta la zona norte del país. Se encuentra Gerling Díaz en vivo. Nos cuenta Gerling en lo que ha culminado el caso de la muerte y violación de los dos hermanitos en el paraíso Copán. Se habla y se ha trascendido también que a los encargados de cometer este crimen atroz han sido asesinados y torturados. También Gerling, usted tiene detalles al respecto. Adelante. Muchas gracias. Buenos días. Efectivamente, durante las últimas horas, pues ha trascendido que dos cuerpos encontrados, al menos dos cuerpos encontrados en un punto fronterizo entre Honduras y Guatemala pertenecerían a sujetos que se vieron involucrados, lamentablemente, en la muerte de estos dos niños que son hermanos, esta jovencita de 14 años y el menor de 11 años de edad, respectivamente, de la comunidad de La Laguna, esto en el municipio de Florida, departamento de Copán. Hasta ahora no hay mayores elementos por parte de las autoridades. Se supone que si efectivamente estos cuerpos, estos cadáveres encontrados en este punto fronterizo entre Honduras y Guatemala son los que están involucrados en la muerte de estos dos menores, serán trasladados hasta la morgue aquí en San Pedro Sula, donde llegaremos, por supuesto, a recopilar mayores detalles y mayor información para saber si efectivamente han terminado muertos estos presuntos asesinos que asesinaron a sangre fía a estos dos niños allá en este punto fronterizo entre Honduras y Guatemala. A esta hora de la mañana, los restos mortales de los pequeños ya están siendo velados en la aldea Rivo Amarillo del departamento de Copán, hasta donde fueron llevados por su padre, quien el día de ayer reclamó también los restos mortales aquí en la morgue del Ministerio de San Pedro Sula, sus cuerpos para darles cristiana sepultura. Hasta este momento, pues han trascendido estas imágenes que ustedes están observando en pantalla y se supone que habrían de dos a tres cadáveres de hombres que oscilan entre los 25 a los 40 años de edad y que se presume son los principales responsables de acabar con la vida de estos dos niños. Por supuesto, repito, si estos cadáveres son encontrados y se confirma esta información, serían trasladados hasta la morgue aquí en San Pedro Sula, donde es las instalaciones que le dan siempre la autopsia correspondiente a estos crímenes que ocurren en la zona atlántica y también en el occidente del país, como en este caso. Esto es lo que puedo informarle en este contacto. Vuelvo con usted. Buenos días. Buenos días, Gerling. Lamentable, bueno, lo que se ha dado en el caso de estos menores, dos hermanitos menores de edad y que ha generado consternación en el país. Hay que esperar que las autoridades puedan determinar todas estas hipótesis y todo esto que ha trascendido también en las últimas horas. Cambiamos de tema y les presentamos a continuación un resumen policial suscitado en las últimas horas en el occidente del país. Un padre de familia llegó con su hijo en brazos a la Cruz Roja de la Entrada Copán que nació de manera prematura tan solo con siete meses de gestación. El bebé murió a una hora después de haber nacido en su casa de habitación ubicada en la comunidad de Santa Luz, municipio de Nueva Arcadia Copán. Sus padres manifestaron que de haber nacido de forma normal le habrían llamado por el nombre de Yacón Portillo. Dos personas heridas es el saldo de un accidente cuando dos hombres que se conducían en una motocicleta atropellaron a Ana María Quirós de 20 años de edad en el Boulevard Internacional en el sector del barrio El Progreso. Ella es residente en San Pablo del Roble. En el accidente resultó herido también David Emanuel González de 19 años de edad residente en la colonia San José de la Entrada Copán que era uno de los que se conducían en la motocicleta. De varios impactos de bala fue asesinado Edwin Daniel Madrid de 26 años de edad en el barrio Mercedes de la comunidad de Chalmeca Copán. Según sus familiares a él lo asesinaron cuando visitaba un familiar en esa comunidad. Sí, sí, aquí se encontraba. ¿Quién no se llamaba él? Edwin Daniel Madrid. ¿De cuántos años? 26 años. ¿El de dónde era originario? De la Cuchilla. ¿La unidad de la Cuchilla? Sí. ¿Qué le dijo? ¿A qué venía acá a Chalmeca? A comprar una cosita me imagino para los niños. ¿Él deja hijos? Sí, dos niños, un hembrito y un varón y después arriba. Qué terrible, ¿verdad? Venía acá a comprar cositas a Chalmeca. No se imaginó que iba a terminar de esta forma. Para 11 Noticias, Donaldo Rodríguez. En otros temas, Judit Bellino nos cuenta que hondureños son entre los principales solicitantes de asilo en el país europeo, España. Venezuela y Colombia siguen siendo por tercer año consecutivo los dos primeros países de origen de las personas que solicitaron asilo en España en el año 2021 y esto según datos revelados por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Esta ONG presentó recientemente el estudio Las Personas Refugiadas en España y Europa Informe 2022 en el cual se recoge que durante ese año se resolvieron 71.830 expedientes de solicitud de asilo en España aunque al finalizar el año 104.010 personas seguían pendientes de respuesta. El resto de nacionalidades de solicitantes de asilo mayoritariamente fueron Marruecos, Mali, Senegal, Perú, Honduras, Pakistán, Afganistán y Nicaragua. España es el tercer país de la Unión Europea que atendió a un mayor número de personas solicitantes de asilo por detrás de Alemania y Francia pese a duplicar la tasa de reconocimiento de protección que pasó del 5 al 10,5%. Está lejos del 35% de la media europea y aún hay más de 6.000 solicitudes sin resolver. La directora general de esta ONG Estrella Galán destacó que el 15% de las solicitudes proceden de niños y niñas, algo que calificó como preocupante. Ante eso, reclama que a todas estas personas se les aplique el mismo modelo de acogida que a los ucranianos a través de centros de recepción donde realizan todos los trámites y puedan acceder a la protección internacional en 24 horas. Dicha fórmula junto con la respuesta coordinada del gobierno y las organizaciones sociales que se dio a los casi 2.500 afganos evacuados durante el verano de 2021 son dos modelos de éxito de esta ONG destacaron recientemente. Este fue un informe para 11 Noticias. Y con este informe vamos a ir a una pausa comercial en 11 Noticias primera hora antes también queremos recordarle a la población hondureña que nos pueden escuchar a través de Radiovisión Honduras y sus diferentes frecuencias a nivel nacional 90.1 aquí en la capital de la República 90.9 en San Pedro Sula 93.5 en la zona central del país 105.5 en el litoral atlántico y 90.3 en la cálida choluteca ya volvemos en 11 Noticias primera hora Continuamos en 11 Noticias primera hora les mostramos imágenes de un accidente vehicular que se ha suscitado en las últimas horas en el Boulevard de las Fuerzas Armadas aquí en la capital de la República este pequeño vehículo que ha impactado con este árbol en la mediana del Boulevard de las Fuerzas Armadas ha generado que una persona resultara herida con heridas valga la redundancia de palabras leves sin embargo ha ocasionado este accidente de tránsito afortunadamente no hay personas que hayan perdido la vida en este incidente vial pero ahí vemos a este sujeto que resultó con algún sangrado esto a causa del accidente vehicular suscitado esta mañana en el Boulevard de las Fuerzas Armadas cambiamos de tema nos trasladamos hasta la Feria del Agricultor y el Artesano ahí se encuentra René Amaya buenos días René buenos días nuevamente Fer pues le contamos que ha aumentado dos lempiras los blanquillos el cartón de huevos es decir dos lempiras pero aún aquí en la Feria del Agricultor y el Artesano se mantienen buenos precios a 86 lempiras a 80 y a 72 aquí está don Edgardo López con quien vamos a platicar sobre este ajuste se habla de dos lempiras este aumento pero si es un buen huevo mire mostrémosle aquí mire que grandote este cuesta 86 lempiras el cartón aquí está don Edgardo para platicar con él porque también está atendiendo sus clientes se continúa atendiendo ah bueno entonces vamos por aquí platicamos con don Edgardo porque ya también me lo están atendiendo a los clientes que llegan todos los fines de semana a comprar acá a la Feria de la Agricultura el Artesano don Edgardo dos lempiras es el aumento que se ha dado en todas las presentaciones pero aún así está accesible porque el cartón de huevo que vale 86 lempiras huevo grande le sale a dos lempiras con 86 centavos la unidad el huevo mediano que le está a 80 lempiras las 30 unidades le sale a dos lempiras con 80 centavos la unidad y el huevo pequeño que le pagaron que le vale que le vale 70 lempiras las 30 unidades 72 le sale a dos lempiras con 40 centavos la unidad es decir que se está teniendo un ahorro el consumidor aquí en la Feria de la Agricultura como no un ahorro excelente mire que nosotros usted va a las plazas de los mercados están 95 lempiras el huevo que tenemos 86 está 85 y que tenemos a 80 y está 80 el que tenemos a 72 lempiras por eso usted ve la gran cantidad de gente comprando verdad la gente sigue haciendo su fila porque están a buenos precios ya que estamos en directo maestro como miran los precios ustedes no está bien yo miro un precio justo a pesar que en la pulpería se está dando a 350 el huevo si está bien el precio anda bien y cuantos cartoncitos llevo media caja ya tiene ahí para si si para la semana si exacto gracias amigo como mira el precio de los huevos bueno la verdad es que uno como consumidor al final viene encontrando un poco más el costo de los productos aparentemente parece que todo está barato pero la verdad que no es así el dinero cada día rinde menos muchas gracias mire quien está acá a quien nos hemos encontrado para acá jugada le tocó madrugar hoy nosotros nosotros todos los sábados todos los viernes venimos al mayoreo porque él es medio aparte que yo nosotros disfrutamos de estar aquí nos sale cómodo súper cómodo a veces voy al súper por circunstancias pero me sale más caro y es un producto fresco no y es un producto donde uno no tiene que preguntar que le rebajen porque las condiciones con las que trabajan ellos es bien duro así cuando va al súper uno no dice rebájeme esto lo otro entonces es un consejo que doy para ayudar a todos usted lleva todo lo que es verdura frutas huevos todo para la semana todo para la semana vengo cada viernes todo muchas gracias doña Selma gracias gracias doña Selma Estrada bueno vamos a mostrar imágenes ahora vámonos a la parte de lácteos porque también queremos informarle a la población de como si hubo o no aumento en el precio de los lácteos mi amiga siempre nos ha colaborado con nosotros pero también le están haciendo filita aquí porque también hay que vender si no está complicado para que nos dé el precio el precio de los productos mi amiga haya aumento no hay aumento o venga para allá buenos días no por ahorita no hay aumento de lácteos el semiseco está a 68 bajo dos lempiras a 66 del quesillo está a 44 la mantequilla crema y rala 36 escurrida 44 la cuajana 48 santelena 48 el queso fresco 46 se mantienen los precios de los lácteos por ahorita llega a comprar con todo con todo ese amor y el cariño porque los precios aquí son más cómodos que en otro lado exacto si es más cómodo aquí en la feria de la agricultura que en otros lados y un producto garantizado exacto producto 100% garantizado y de calidad y producto lanchano y sureño 100% lanchano muchas gracias amiga bueno mire un queso riquísimo que nosotros también vamos a llamar y al fondo esperes antes de mostrarle porque queremos ver como está la cuestión de las verduras rapidito por acá vamos a ver como está el precio de las verduras madre regaleme un segundito para que porque vamos a hacer otro contacto desde la parte de la carne regaleme un segundito que estamos en directo ¿hay aumento o no en las verduras? la verdura todo está para ¿qué es lo que hubo de aumento? ¿en qué verduras? en todo hoy por ejemplo ¿en cuánto aumentó los limones? no los limones están a precio ¿a cómo están los limones? a dos lempiras el chile dulce el chile dulce está a cinco pero no aumentó no la papa la papa sí 1300 ¿cuánto aumentó la libra? tres lempiras aumentó el quintal tres lempiras aumentó el quintal 300 lempiras es decir del quintal son de 100 libras es decir tres lempiras 90 libras 90 libras la que traen sí ¿cómo están dando ustedes ahora? a 14 hay que darle a 14 y el tomate el tomate es estable se mantiene los patastes la cebolla no solo eso el otro no sé solo fue la papa el mayor impacto ¿verdad? bueno mire 300 lempiras Fer aumentó la papa pero es que también hay que explicarle Fer que la papa esta papa la producen en la esperanza y el traerla desde la esperanza Intibucá hasta la capital se le va un montón de combustible también a las personas bueno eso es lo que ocurre desde la feria de la agricultura y el artesano Fernando vamos a retornar con ustedes a los estudios centrales adelante buenos días buenos días René gracias por este importante informe que ha hecho a esta hora de la mañana en cuanto a estos productos de la canasta básica también Gerlin Díaz se encuentra en el mercado dandy de San Pedro Sula Gerlin ¿hay algún incremento por allá? buenos días adelante muchas gracias muchas gracias ya en este contacto estamos ubicados desde el mercado dandy aquí en San Pedro Sula con noticias nada positivas y alentadoras para los consumidores porque se está reportando el incremento de dos lempiras en la carne de pollo y sus derivados como siempre por acá nos acompaña Edwin Ferrufino en la carnicería hermano Pedro Edwin pues se han incrementado lamentablemente los precios de productos a los cuales tiene alcance la mayoría de la población hondureña buenos días buenos días la verdad que sí Gerlin ha habido aumento en lo que es la carne de pollo un aumento bien fuerte yo lo siento que fue exagerado porque ha habido un aumento de dos lempiras que nunca se había dado un aumento tanto así en los productos deshuesados desde seis cinco y seis lempiras han sido un poco groseros estos aumentos y la verdad que para nosotros es más difícil todavía estar en estos negocios porque hay que invertir más y las ganancias quizás a veces hasta menos a cuánto asciende ya la libra de pollo en sus diferentes presentaciones bueno si le subieron dos lempiras y estaba costando 29 ahora el precio debería de ser de 31 lempiras en el caso del deshuesado ahorita la pechuga deshuesada anda en 65 lempiras ahorita hemos dejado de comercializarla porque está exageradamente cara ¿todos los distribuidores avícolas incluyen este precio? la verdad que no ahorita solo hay dos distribuidoras avícolas que se dieron el lujo de subirle el precio exageradamente ¿qué otros precios han presentado variación para esta semana? bueno la verdad que lo que es la carne de res solamente es estabilizar el precio el precio de la carne de res pues ya días había subido y nosotros estábamos haciéndole una ayuda al consumidor lastimosamente ya es inalcanzable para nosotros seguir apoyando al consumidor y tuvimos que estabilizar precios pues el precio de la carne de res anda en 80 lempiras la costilla de res en 56 la carne molida corriente a 40 y la carne molida especial a 80 lempiras ahora les consulto el cartón de huevos como se mantiene y también los derivados de la leche el cartón de huevo anda en 95 lempiras huevo y humbo el queso semiseco a 58 el queso crema a 42 y el queso con chile a 42 hay quesillo de 35 lempiras hay quesillo hasta de 45 el mozzarella hay mantequilla de 27 lempiras y de 45 lempiras muchas gracias Edwin Ferrupino locatario del mercado DANDE aquí en San Pedro Sula hablándonos y dándonos detalles de los precios de los productos de mayor consumo como son el cartón de huevos las carnes y también los lácteos así que hay incremento de 2 lempiras en el pollo fresco partido en el de huesado el incremento es hasta de 6 lempiras esto es lo que puedo informarles en este contacto vuelvo con usted buenos días buenos días Gerling gracias por este importante informe del mercado DANDE allá en San Pedro Sula esperamos que los televidentes hayan quedado bien informados en cuanto a estos productos de la canasta básica primero con el informe de René Amaya en la Feria del Agricultor y el Artesano y ahora con Gerling Díaz desde el mercado DANDE en San Pedro Sula cambiamos de tema nos trasladamos en vivo a esta hora de la mañana hasta Catacamas Olancho con Abner Vázquez quien nos cuenta que habitantes del barrio Espino están pidiendo a las autoridades que les ayuden esto debido a la crecida del río Talwa en Catacamas San Bernard Vázquez buenos días adelante primera hora bueno y en esta ciudad de Catacamas los habitantes vecinos del barrio Espino están preocupados por la situación del crecimiento del río Talwa en esta ciudad pero escuchemos lo que nos da conocer un habitante cercano él tuvo que salir de aquí porque ver la situación como está aquí la problemática con este río entonces ellos tuvieron que salir de casa y mire cómo está la situación aquí que el río está avanzando avanzando y le comió todo la mitad del terreno le llevó todos los palos brutales y la casa también ya está a punto de derribar muy preocupante porque la casa de nosotros es allá y nosotros estamos preocupados porque este río al romper aquí agarra aquí derecho y nos va a dañar la casa nosotros también bueno yo ahorita pido ayuda a las autoridades a la municipalidad del alcalde que si nos puede echar una manito porque aquí como puede ver al poner vagones este río desde acá la universidad acá arriba viene rompiendo y al poner vagones me imagino que él se va a detener un poco entonces pedimos ayuda a las autoridades para que ellos nos puedan brindar su apoyo bien esto es lo que nos da para conocer los habitantes y vecinos del barrio espino con esta problemática del río tal esperamos que las autoridades municipales y autoridades a nivel central también puedan darle una solución a esta problemática con este desvío del río tal en esta ciudad de Catacamas con este informe yo regreso con ustedes compañeros al estudio buenos días gracias apner esperemos que las autoridades correspondientes hagan también pongan atención a este llamado que realizan los vecinos de ese sector en Catacamas o Lancho con esto vamos a ir a una nueva pausa comercial en 11 noticias primera hora ya volvemos continuamos en 11 noticias y vamos a darles noticias gracias a la alianza informativa latinoamericana vamos a ir en vivo hasta Washington con Sofía Pizani de la voz de América quien nos cuenta que el gobierno de los Estados Unidos emite alerta de viaje hacia México vamos con este informe el gobierno de Estados Unidos emitió el jueves una alerta de viajes hacia México debido al aumento de contagios por COVID-19 además de los índices de violencia específicamente el gobierno estadounidense pidió a sus ciudadanos que no viajen a los estados de Colima Guerrero Michoacán Sinaloa y Tamaulipas esto por la presencia de la delincuencia organizada además del incremento de los casos de secuestro entre las recomendaciones a los estadounidenses la autoridad recordó que sus empleados de gobierno que trabajan en México no pueden viajar entre ciudades después del anochecer además no pueden llamar a los taxis en la calle y deben confiar solo en los vehículos despachados incluidos los servicios basados en aplicaciones como Uber y las paradas de taxis reguladas a su vez la autoridad informó que los centros para el control y prevención de enfermedades de Estados Unidos conocidos por sus siglas CDC han determinado que México tiene un alto nivel de COVID-19 desde Washington Sofía Pizani de la Voz de América para 11 Noticias Gracias Sofía y siempre en Noticias de la Alianza Informativa Latinoamericana les damos a conocer que un argentino con antecedentes ha sido detenido tras una gran persecución Personales en la Comisaría Cuarta Metropolitana estaban realizando controles preventivos sobre las calles 21 proyectadas y 14 de mayo cuando divisaron un vehículo negro sin zapa con tres personas a bordo al percatarse de la patrullera detuvieron la marcha repentinamente bajaron del rodado y corrieron para darse a la fuga inmediatamente la policía los persiguió logrando prender a uno de ellos tras la verificación de sus datos constataron de que se trata de un argentino con dos antecedentes y una orden de captura pendiente el móvil en cuestión figura como robado el pasado 12 de junio de este año en la ciudad de Itán del poder el mismo prácticamente se incautó un arma de fuego una pistola de calibre 45 también el vehículo se abandonó en el lugar una vez verificado el vehículo es producto de un vehículo robado esta persona prendida tiene antecedentes tiene 10 a 12 antecedentes por varios hechos de la nacionalidad argentina también cuenta con una orden de captura pendiente se recibió en esta comisaría denuncia de tres personas quienes manifestaron que a través de la prensa vieron el vehículo que fue incautado y también la característica de esta persona involucrada en este hecho realizaron sus denuncias correspondientes indicando a esta persona que ellos cometieron un hecho de despojo de pertenencias y vea usted lo que ha sucedido en Colombia y es que un brasileño y una holandesa han muerto en un acto sicarial se supone que la víctima de sexo masculino tenía vínculos con el narcotráfico como Manon Valdezande fue identificada la turista holandesa de 27 años quien había llegado a Leticia el pasado 11 de junio en compañía de su pareja sentimental y encontró la muerte en medio de una balacera contra un cliente en este restaurante Rubiela Castillo dueña del negocio narró lo sucedido los familiares de la extranjera desesperadamente ellos pedían auxilio gritaban era desesperante lo de la balacera fue desesperante es algo que nunca en la vida me había sucedido el atentado iba dirigido según la policía contra un hombre brasileño fallece quien en vida se hacía llamar Celso Caldas de Lima quien le figura un antecedente de haber sido capturado en el 2017 en una operación transnacional requerido por la Interpol por el delito de narcotráfico igualmente dos personas de esa misma nacionalidad resultan lesionadas afortunadamente leves quienes se recuperan con satisfacción el compañero de la holandesa fallecida entregó información de lo sucedido a las autoridades 11 noticias primera hora y vamos a ir en vivo a esta hora de la mañana con nuestro compañero Víctor Valladares se encuentra con autoridades de la comisión permanente de contingencias COPECO todo este tema de la lluvia las condiciones climatológicas se hablaba en un principio que es un huracán que se estaría formando y afectando a Honduras después que no cómo está esta situación Víctor Valladares buenos días adelante buenos días Fernando televidente de 11 noticias primera hora y quién más que don Francisco Argenial que es el experto de Senados COPECO para que nos dé detalles don Francisco en primer lugar hay alertas en este momento cuál es el panorama que nos espera en cuanto a lluvias para las próximas horas tenemos un pronóstico buenos días Víctor buenos días auditorio de Canal 11 tenemos en ese momento pronóstico de lluvia para casi todo el territorio nacional los mayores acumulados los esperamos en la parte nororiental en la parte occidental suroccidental del país sobre todo donde podríamos tener acumulados de hasta 40 50 milímetros en las partes de las montañas de esos departamentos de esas regiones y en el resto del territorio pues estamos hablando de lluvias de 5 a 20 milímetros que son lluvias bastante manejables sin embargo tenemos bastante humedad en los suelos que eso podría significar una amenaza para los pobladores que principalmente viven en zonas vulnerables de alizamientos ¿qué le puede recomendar a la ciudadanía tomando en cuenta que ya hay ríos quebradas con altos niveles de sus corrientes? pueden estar pendientes la alerta verde significa estar pendiente del comportamiento de los ríos y las quebradas y la alerta amarilla de evacuar voluntariamente de aquellas zonas que tienen alta probabilidad de ser inundadas por ejemplo por las corrientes de los ríos y eso pues es lo que debe prevalecer en la población que vive sobre todo en los departamentos bajo alerta amarilla que hay que estar muy al pendiente del comportamiento de los ríos del comportamiento de los cerros donde hay deslizamientos también ahora ¿qué seguimiento se le está dando Francisco a este fenómeno que estaban observando en la zona costera con la hermana república de Nicaragua? este fenómeno ya migró ya está al noreste de Brulaguna prácticamente moviéndose lentamente hacia las costas de Belice en el Golfo de Honduras eso se espera que suceda en las próximas 24 a 36 horas que ya alcance por ahí entonces mientras este fenómeno se vaya moviendo ahí nos va a producir lluvias sobre todo en la parte central del país hoy después del mediodía y su interacción que está teniendo también con la depresión tropical 3 que está en el pacífico salvadoreño hablamos zona central ¿qué departamento más o menos? estamos hablando de incluso partes del paraíso partes de Olancho Francisco Moratán Lloro el norte de Choluteca el norte de Valle y toda la Comayagua y Santa Bárbara en resumen Los Raticos nos espera entonces un fin de semana con bastante lluvia sobre todo el día de hoy cuando más podríamos tener lluvia yo creo que ya para mañana vamos a tener más lluvia pero sobre todo la parte fronteriza con El Salvador y más de La Paz hacia más hacia Xocotepeque que hacia el Pacífico entonces las lluvias que esperamos la mayor magnitud puede ser el día de hoy ya mañana tienden a bajar las cantidades y creemos que esas condiciones pues van también a ayudar a mejorar los niveles de humedad en el suelo Muchas gracias Don Francisco Rageñal él es el director de Senaos Copeco y nos ha dado un panorama compañeros acerca de lo que nos espera en cuanto a lluvias para las próximas horas en todo el territorio nacional Copeiros yo regreso con ustedes al ser principal de 11 Noticias buenos días buenos días Víctor buenos días gracias por este importante informe que nos ha dado a conocer a esta hora de la mañana mientras tanto el representante del comité de emergencia municipal advirtieron que alrededor de 502 barrios y colonias capitalinos están en riesgo por lluvias los mayores zonas vulnerables en la capital se encuentran cerca de las orillas de ríos o quebradas y zonas de deslizamiento asimismo el Coden informó que tenían a disposición los comités de emergencia local y la línea 100 para personas afectadas por las lluvias es lo que se ha informado por parte de dichas autoridades vamos a volver hasta la feria del agricultor y el artesano con René Amaya se encuentra en el área de las carnes René allá en San Pedro Sula Gerlin decía que el precio de la carne de pollo había incrementado dos lempiras ¿cómo está la situación aquí en la capital? René vamos con usted nuevamente buenos días bien buenos días nuevamente Fernando para informarle desde el sector de carne pero que sean los propios vendedores quienes se dedican a esta hora de la mañana bueno a vender este producto alimenticio notándote detalles si hay o no hay aumento en la carne en la carne de res de cerdo ahora Tony da la información ahora Tony da la información al rontero ahora Tony muéstreme a Tony por acá porque ahora es el vocero porque ya están organizados con una asociación de carniceros de acá de la feria de la agricultura y el artesano y Tony es el que nos va a dar detalles si hay o no hay aumento en el precio de las carnes amigos buenos días muy buenos días muy buenos días no el precio de la carne se mantiene pero si tenemos un poquito de escasez ahorita más que todo por el clima hay mucho persona que envía su ganado pero no hay caminos hay ríos desbordados no se arriesga el ganado porque el ganado se puede deslizar quebrar en fin muchas cosas pueden pasar entonces es un poco por las inundaciones en algunas zonas obviamente sobre todo en esas zonas donde el ganado es muy viable traerlo para el comercio aquí en el centro del país pero escasez no hay lo que no se permite ahorita es traer el ganado en pie hasta el destazadero es correcto no lograron llegar muchos inclusive bueno ahora con la tecnología nos envían nos envían videos donde se ve que el río está crecido que ciertas laredas donde tiene que traer el ganado a pie es un riesgo entonces por eso es que está un poco desabastecido el mercado hoy verdad porque porque no entró lo que hubiéramos querido que entrara y el precio el precio tampoco ha aumentado el precio se mantiene no hay ningún problema aquí en la feria del agricultor se encuentra 76 lempiras la libra del tajo de cortes tradicionales el cerdo no ha variado se mantiene 56 lempiras ya sea chuleta costilla de tajo la costilla de res se encuentra 64 lempiras y ahí lo demás ya son chorizo endiablada todos esos otros productos que la gente busca siempre aquí en la feria se encuentran ahora el precio del pollo porque en San Pedro es que aumentó aquí no estoy tan seguro del precio del pollo pero si vaticinaban los compañeros de pollo que tienen un aumento no estoy seguro porque aquí se concerta el precio no estoy seguro si se concertó el precio fuera de la feria del agricultor si sé que hubo un aumento considerable porque lo estaban anunciando desde lunes y aquí si se mantiene aquí se mantiene el precio bien muchas gracias amigo vaya bueno esto es lo que se vive desde la zona de las carnes aquí en la feria del agricultor hay carne vengan los capitalinos que vengan y miren carne fresca y no es carne de esas congeladas que se mantienen en esos supermercados vengan aquí a la feria del agricultor hombre apoyémonos entre los pobres los millonarios ya tienen dinero así es que con estas imágenes Fernando vamos a retornar con usted a los estudios centrales adelante buenos días gracias René bueno así está la situación en la feria del agricultor y el artesano gracias René por este amplio informe que nos ha hecho a esta hora de la mañana mientras tanto cambiamos de tema y nos trasladamos en vivo hasta la ceiba atlántida con César Funes nos cuenta que han paralizado el proyecto de la calle 8 esto por parte de la unidad municipal ambiental de la ceiba ¿por qué se ha dado esta situación César Funes? así es buenos días Fernando en efecto como ustedes lo han mencionado prácticamente se estaría paralizando este proyecto a raíz de unos permisos que tendrían que tener Edilberto Ibarra de la ANDI es preocupación porque es un proyecto de gran magnitud que sirve no solamente para la ceiba sino también para los habitantes de todo el sector atlántico del país al momento de congestionar esta vía sí muy buenos días estamos en una unión ahorita de cámaras de comercio de todo el litoral atlántico yo como presidente de la asociación de industriales estamos coordinando una comunicación con el ministro de SIT que es infraestructura y transporte el ingeniero Mauricio Ramos donde solicitamos de que le dé el seguimiento que puede atender y que nos dé esa explicación sobre el posible paro o el paro de esta una de las obras más importantes de la ciudad de la ceiba y de paso para el litoral atlántico porque es una de las arterias principales y crea un atraso muy grande a todo lo que es la producción de la zona atlántica según ellos el 29 ya retiran su maquinaria de operación y de ejecución del proyecto por impago de estimaciones según la empresa y también por algunos cobros de impuestos en la última comunicación que tuvimos con el ingeniero Ramos nos dijo que iba a poner la atención debida y hasta ahorita no hemos mirado ningún interés de querer resolver esperamos que en los últimos días nosotros vamos para Tegucigalpa en representación de todo el sector privado y donde exigimos para que nos dé la explicación por qué se va a parar y posible la empresa ejecutora pueda rescindir por falta de pago de estimaciones y por unos cobros de algunos impuestos de algunas municipalidades de aquí de la ciudad de la Ceiba y el porvenir sería lamentable si eso ocurre al final y si se detiene este proyecto yo creo que es una obra soñada de más de 30 años de toda la zona y de toda la ciudad de la Ceiba y yo creo que sería un retroceso muy grande sería lo peor que nos puede suceder Alberto Ibarra presidente de la Asociación Nacional de Industriales en esta zona plántica del país referente a prácticamente la paralización de este proyecto a partir de la próxima semana la información que tenemos compañeros retornamos con ustedes gracias César por este importante informe a esta hora de la mañana tenemos importantes noticias que darles a conocer el ahorro de está en tus manos farmacias del ahorro y análisis clínico del ahorro tus aliados en la salud este año seguimos acercando la salud a cada hondureño llevando medicamentos hasta la puerta de tu casa marca 22 76 47 47 o escribe un whatsapp al 32 42 74 33 para comprar tus medicamentos hacer consultas o programar citas de laboratorio recuerda que contamos con el más amplio surtido de medicamentos y con todas las pruebas de laboratorio de química general pruebas covid certificadas para viajar y sobre todo con la mejor atención farmacias y análisis clínicos del ahorro precios bajo siempre vamos a ir a una pausa comercial ya volvemos cuando me da una gripe fuerte de esas que vienen acompañadas con tos y no puedo realizar mis actividades con normalidad me tomo dos cápsulas de gripe ex plus que elimina rápidamente todos los síntomas de la gripe y también combate la tos ponele punto final a la gripe y la tos con gripe ex plus también les quiero recomendar el nuevo serenerbón cápsulas con solo dos al día mejora su memoria y concentración para sacar el máximo de su mente de lo único que se va a olvidar con serenerbón cápsulas es de el estrés búsquelas en cualquier farmacia supermercado o pulpería serenerbón activamente continuamos en 11 noticias primera hora Kelly Olivera nos cuenta sobre esta denuncia que se hizo ayer de forma exclusiva en el foro de la entrevista con el licenciado Raúl Valladares por parte del presidente de Banprovi dijo que autoridades anteriores de esa institución otorgaban préstamos a altos funcionarios préstamos millonarios sabiendo que no los iban a pagar nunca y ahí continúa la mora el presidente del banco hondureño para la producción y la vivienda Banprovi Edwin Araque denunció que en la anterior administración se adjudicaron más de 50 millones de lempiras a unos 100 preestatarios que desde el inicio se sabía que iban a quedar en mora por lo que procederá el equipo legal contra estos morosos y las anteriores autoridades de Banprovi por otorgar dichos préstamos sin garantía así lo manifestó el titular del banco del primer piso en el foro la entrevista con el licenciado Raúl Valladares el gerente de una agencia no tiene autonomía para dar créditos ¿por qué? porque hubo varios prestatarios que deliberadamente fueron a tomar créditos a la banca del primer piso de Banprovi simplemente para quedar en mora y ahí tenemos varios repítame eso sí deliberadamente deliberante prestatarios ligados al gobierno anterior crearon a Banprovi como de primer piso para ir a sacar préstamos y no pagarlos y ahí están en mora y también hay indicios de dolo en esas transacciones por lo tanto nuestra política de entrada fue quitarle la autonomía a los gerentes de las agencias de Banprovi para que otoren créditos todo se hace ahora en la oficina principal a través del comité de crédito y el techo máximo que tienen las agencias es hasta 2.9 millones el techo máximo para resguardar y asegurar los recursos del pueblo hondureño que son fondos que maneja Banprovi esto estamos en proceso vamos a ser más proactivos en la recuperación de esta mora y les advierto a los prestatarios que están en mora que lo hicieron deliberadamente o sea fue una picardía si fue una cosa muy regular personas que vivían en Santa Bárbara y van a sacar los créditos a Banprovi de Dalí para eso por ejemplo eventualmente vamos a los nombres así es que les anuncio que voy a publicar los nombres y las causas marquen eso como ustedes obtienen un crédito irregularmente Banprovi está más bien ahora yéndose a fortalecer más segundo piso ¿va a haber acciones legales contra esto? por supuesto que sí lo vamos a demandar hay una retroexcavadora que es una maquinaria que no sabe dónde está esa garantía que es de los más típicos de 2 millones de lempiras y así otros ejemplos así es que les hago el anuncio les hago la advertencia a estos prestatarios que vayan a pagar esa muera porque lo vamos a judicializar ya están en proceso de judicialización para recuperar esta muera que tienen de estos préstamos que los recibieron irregularmente y que los otorgaron irregularmente aquí hay responsabilidad también a la administrativa de los funcionarios que hicieron esos créditos y que fueron casi indicios de 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 alevos y ventajas para las autoridades anteriores van a tener que responder tiene que responder ante eso tiene que responder ante eso porque no los recursos del pueblo y les aseguro que vamos a recuperar esa muera al 100% por otro lado Araque anunció disponibilidad de al menos 2.500 millones de lempiras con tasas de un 4% anual y plazos de 30 años para el financiamiento de viviendas sociales a un costo máximo de 910 mil lempiras de igual forma a plazos desde los 5 a 15 años ponen a disposición más de mil millones de lempiras para financiar el agro con tasas mínimas de apenas 4% de interés anual fondos que están disponibles a través de las instituciones bancarias de su preferencia con plazos de desembolso de 90 días para 11 noticias Kelly Olivera gracias Kelly por este importante informe vamos a cambiar de tema y es que las autoridades de Nicaragua decomisaron cerca de un millón de dólares presuntamente vinculados al narcotráfico y detuvieron a tres personas que los transportaban en dos camionetas en cercanías de la frontera con Honduras informó este jueves la policía nacional el dinero fue encontrado oculto en los dos vehículos durante una inspección policial realizada en el municipio de Palacahueina departamento de Madrid fronterizo con Honduras 194 kilómetros al norte de Managua dijo este informe según el jefe de la dirección de auxilio judicial Victoriano Ruiz en declaraciones a los medios en total las autoridades hallaron ocultos 34 paquetes envueltos con cinta adhesiva dentro de cuatro mochilas que iban en las camionetas que sumaban 921 mil 500 dólares precisó los detenidos que conducían los vehículos con placas nicaragüenses fueron identificados como Antonio Marchena Beltrán de 22 años Marcelo Alexander Villarreina de 35 y Luis Antonio Torres Lacayo de 42 al dinero de comisado y las camionetas así como a la vestimenta dorsales y palmares de los detenidos se les aplicó la técnica precisa de 3 dando resultados positivos para cocaína afirmó el jefe policial vamos a presentarles a continuación también esta información que se ha generado en Danlí el paraíso y es que ahora ese municipio contará con su propia oficina operativa de la fuerza nacional antimaras y pandillas nosotros como fuerza nacional antimaras y pandillas andamos realizando lo que es una campaña de prevención y acercamiento con la población hondureña porque esto es muy importante nosotros sabemos que en estos puntos de transición que se han hecho de fuerzas armadas a policía nacional nosotros siempre estamos garantizando la seguridad y economía de la población hondureña y principalmente aquellos que son víctimas del delito de extorsión y otras otras modalidades que utilizan estas estructuras criminales puedo mencionar que también uno de los puntos positivos dentro de esta visita que hemos tenido aquí en la ciudad de Danlí nuestras autoridades de la fuerza nacional antimaras y pandillas con las autoridades locales se está pretendiendo lo que es establecer una regional para dar una respuesta inmediata a cada poblador y tener siempre esta confianza y este respaldo de parte de la fuerza nacional antimaras y pandillas el objetivo el objetivo es establecer una regional por parte de la fuerza nacional antimaras y pandillas para que la población hondureña siempre tenga este respaldo y esta respuesta inmediata al sentirse víctima o al ser víctima mejor dicho del flagelo de extorsión y de otras comisiones de delito que se dedican a lo que son estas organizaciones delictivas nosotros siempre estamos afrontando lo que son estas estructuras criminales o incluso personas o sujetos que se dedican a cometer diferentes ilícitos puedo mencionarle que la fecha son más de 20 personas que se lograron detener y dentro de estas mismas están siendo procesadas judicialmente y esto gracias a la denuncia que la población hondureña realiza a través de nuestra línea gratuita y confiable anónima que la línea 142 incluso también lo puede hacer por el sistema nacional de emergencias 911 para nosotros procesar lo que son las investigaciones pertinentes y nosotros poder dar con el paradero de estos hechores o de estas personas o estructuras criminales que se dedican a estos flagelos y con esto hemos llegado al final de 11 noticias primera hora gracias por haber estado con nosotros pero les invitamos porque ya viene el foro la entrevista con el licenciado Raúl Valladares ley de extradiciones porque su aprobación es el tema de este día por supuesto importantes invitados ya están listos aquí en los estudios de canal 11 para poder dar su opinión al respecto sobre este tema gracias por haber estado con nosotros muy buenos días